Marchori muy suavecito para sacarla de ahí. Esforza acá Chico y acá la fantasía del 10. Nicolás, Pancho 44, lindo centro para Sordo. Golazo. Gol de Neubel. De Neubel, de Neubel, de Neubel, de Neubel. Gol, hay montonera arriba de Sordo. Hay un grito en el Bielsa. Neubel, carajo. 28, segundo tiempo. En lo más alto, Ramiro Sordo, game over, 3-0. Las libertades para Castro, que sale de la posición de espalda, gira, se pone de frente. Elige jugar con Panchito González después de este rodeo. González que va hacia adentro y vuelve hacia la banda para sacar el centro. El cabezazo de Sordo regala muchísimos espacios atlético. Tucumán en la marca. Golea Neubels. Golea el equipo de Sanguinetti. Segundo gol con la camiseta de Neubels para Ramiro Sordo. Este chico de 21 años que está jugando su partido número 30. Por supuesto que es de las divisiones inferiores. Y se vendrán doble cambio para gastar las 5 chances que ha tenido Neubels aquí.